A ver, creo que era... ¿Sí? Ah, esto sí va a estar difícil. Acá dentro hay una tecla. ¡Qué difícil! Ya, uno, dos, tres, no, uno, dos, van tres. No, uno, dos, tres, fuck, uno, dos, tres, mierda, ¿qué? Dos, cuatro, a ver, tengamos suerte, cinco. No puede estar tan pegadito, así que yo creo que debe ser este. Luego este y luego este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Claro que no puede estar tan pegadito, pues, lo ponen separado siempre. Tecla de respuesta. ¡Hostia, has ganado una tecla de respuesta, tío! El problema es que mi inventario está muy poco corto. Creo que acá llego y obtengo dos... Como le dicen, riñoneras, pero... Creo que puedes obtener hasta 50. Y acá también dime que hay código diferente. Bio, tampoco es bio. Ven. ¡Qué cagada! ¿Cuáles son los códigos? ¡Qué cagones! Ahí uno era bio, el otro era res. ¡Puta, que estoy a la justa con esto! Espera un segundo, ¿por qué tengo esta llave de acá? Esta llave es... ¿Quiere a mirar esta llave? Ya me olvidé. Storage room. ¡Ah! Delgarazolín. ¿Más heal? Se arretí con esta huevada hace rato. Aparece el fucking Liker. ¡Qué cagada! ¡Ay! No me digas que hay más. A ver, maras horas. ¡Me metí con los ojos y piernas y piernas esos cabrón Likers! Ya. Ya, entonces sí, es cierto que pasa que Tortuga no te hace nada. Yo lo voy a jugar, pero no sé, pero en este juego de repente es diferente. Y de que el cagar. Me voy a poder recoger la riñonera. Gracias. Me han echado con lo que he dejado. Divertido encerrando a... Encerrado a estos cerros en una jaula de metales y hay cosas colocadas en C4. Solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. Bueno, aparentemente por esta vaina se necesita un aparato más. Un detonador, un contador de tiempo. Lo bueno es que... Lo bueno es que... Ahora sí ya tengo espacio. Estoy más lleno que pavo navideño. Bueno, no voy a ser ni un imbécil. Ay, espérate. Tengo que agarrar esa cojudez. Hay una puerta ahí. ¡Ay, puta madre! Yo pensé que la hierba estaba al otro lado. ¡Oh, fuck! ¡Sorry! Me voy de regreso. Yo... Yo juraba que la hierba... El camino roto era para acá, pensé. ¡Joder! No tengo espacio. No tengo espacio. ¡Fuck! Bueno, igual tengo que regresar acá para la gata, así que... ¡Ay, gordito! ¡Ay, gordito! ¿Se muere o... ¡Tachala de mierda! ¡Deja a moverte tan erráticamente! ¡Uy, qué hijo de...! ¡Mi balita! Dicen que si te paras encima, ya no te pueden morder. ¡Otra vez! Otro cuchillo con chalacol. Necesito. Fuck Y yo que no quería estar regresando Bueno igual tengo que regresar ahí Así que ya que chucha ¿Qué pasó Marvin? ¿Qué no puedes decir que vino Claire? ¿Cómo se llama este vino este? Vino Antman Abra una puerta Ya negrito, resiste Voy a guardar mis cosas inútiles Oye si me fumo el florero también me curará A ver Uy Siempre me olvido de esa vaina Copeta Eso también Y ahora Ahora dice que tengo que ir al segundo piso Bueno igual tengo que regresar allá Así que Joder Más Folleta de la ciudad Aquí hay otra caja fuerte Aún no me dan los códigos Creo que aquí recién voy a poder tener la Justo aquí Que inteligentes Acá creo que tengo la corta cadena Tengo que iriéndole a ti Tengo que iriéndole a ti Tengo una llave acá en mi bolsillo Tengo una llave acá en mi bolsillo Tengo una llave acá en mi bolsillo A ver carajo Ajá Hay que iriéndole a ti Eh Hay Leon Tengo que irse No se preocupes Pero creo que aquí puede ser la puerta cadena No se preocupa Hay que irse Ahora 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 Soy Ahora Ya ¿Dónde vas? ¿Dónde está con ello? Se murió ya! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Corta la cabeza! ¡Berry! ¡Se rompió mi cuchillo! ¿Qué hago? ¡Joder! ¡Joder! ¡Tío! ¡Suscríbete! ¡Arrgh! ¡Fabra! 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 Otra vez regresé aquí. Otra maceta. ¿Cuántas macetas hay acá? Uy, granada cegadora. Equipo de la inventaria. Turría a todos los enemigos de radioacción. Otro enemigo. Necesito las claves. Pólvora. Creo que había unas claves. ¿Dónde estaban las claves? Ah, ya. Uy, manivela. Ya no tengo un putamales. Lo guardo ya. En mi ollete. ¡Coño! No tengo espacio. ¡Qué cólera! No sé lo que me llega. No sé lo que me llega. Ah, bueno. Bueno. Eso. Pero necesito la manivela. Me voy a dejar. Me voy a dejar esta huevada. Puras plantas. Esto ya no me sirve. Esto también me sirve. Tengo que recuperar mi cuchillo. No me olvido. No me olvido nada. No quiero dejarme nada. Absolutamente nada. Puto. Hay nada por allá. Nada por allá. Ya, perfecto. Hay nada más. Ningún documentation. Nada. Listo. Ya, ok. Tomarla. Vamos a tomar. Puta madre. Confundo esa vainilla. Ya va a hacerse. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Necesito... Recuperar mi... Escuché algo. Escuché a Marvin. Ah, está que se muere ahí. Pensé que ya se había ido. Bueno, voy a dejar la puerta abierta para que lo maten los zombies. Ah, el libro rojo. Ahora sí, ya puedo. Muy bien esa vaina. Eh, quitar. Combinar. Examinar. Quitar. Está vivo, maldito. No vales una bala. Necesito una palanca aquí, algo así. Joder. Aquí viven balitas, si no me equivoco. Vamos a ocultar balas debajo de esto. Perfecto. Ya. Acá había una puerta más. Y sí, esta es. ¿Qué es esto? Más pólvora. Joder. No puedo soltarle un toque. Joder. Maldito sea. Más. F***. Bueno. Bueno, ya que chucha. Este juego a veces te hace falta espacio como de lugar, joder. Tenía que ir... ¿A dónde? Ya me olvidé dónde tenía que ir. Ah, tengo que ir a... Tenía que entrar por allá. Y subir al segundo piso. Ah, no. Al segundo piso donde están los baños, ya me acordé. Uy, ¿verdad? Este... Aún vive. Estás vivo. Estás vivo. Eso me hace acordar de Resident Evil 3. I'm still alive. Verga. No. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta vieja lo deja a la mitad de...? Mi cuchillo lo deja a la mitad, viejón. Qué mierda. Tienes más vieja a sacrificar mi cuchillito. ¿Dónde me dejan las...? ¡Uy! Qué joder. Una vez le voy a poner la tecla. La tecla 3. Espérate, la tecla 3 me va a dar esto. Quiero esto. 203. Yo quiero más espacio porque estás regresando. Es una huevada. Ok, sin eso no lo se puede presionar. Está bien fácil de presionar. Qué pendejo. A ver qué número era. No quiero cometer errores. 203. 203. ¡Puta madre! La cagué. No hay dos. Qué hijo de la... De la fruta. Ah, mira tu cuchillo. 103. 106. Bueno, lo que siempre puedo usar es eso, ¿no? 106. 106. ¿Qué más puedo sacar? 109. 106. 106. ¿Qué más puedo sacar? 109. 109. 109. 109. 100. Joder. No me falta la tecla 2. Para el estupido cuchillo. 109. ¿Qué? Espérenme, hay balitas. Ya regreso. Voy al segundo piso. Bueno, menos tengo acá una... Se murió. Que no es un pedo ahí. Ay, mi túnel que arrepiado no me duele. Revelar esta hueva. Pero ya sabía eso ya. Mmm, tengo tres espacios. Bueno. Debo subir. Ah, que si es un juego de memoria, más o menos. Memoria y... E inteligencia. Por ahí escuché de que varios chibolos no habían podido pasar el juego. El 60%. Chibolos, los pepos están jugando en... No se hacen jugar Fortnite. Caramba. ¿Qué te caes? A ver. Más pólvora. No, nada más. Mirá donde me dan el código ese. ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? ¿Batería? Ay, Dios. No voy a tener espacio. Dice... 9 izquierda, derecha 15. Ah, qué hijo de la mil puta. 9 izquierda, 15 derecha, 7 izquierda. Tengo un espacio más, nada más. Joder. ¡Ja! ¿Y tú un USB? ¿Qué más armas habrán ahí? Voy a encontrar un USB. Ay, granadas. Joder. ¡Ay, Dios! Estoy más repleto. Bueno, ¿qué será? Combinar. Ahí está, menos. Bueno, pues me llevaré todo. A ver qué se puede hacer. Y no está mi llave de miércoles... ...para mi escopeta. ¿De dónde estará? Joder. Tío. Pero para este punto yo debe tener la escopeta. No entiendo. No me acuerdo dónde se pudo haber quedado. Vamos a ver el mapa. Duchas. ¿En las duchas? Ah, un locker. Tengo que regresar. ¿Dónde está esa maldita tarjeta? Porque más para allá... ...más lejos de allá aparece el... ...el bastardo ese. ...más lejos... ...más lejos de ahí. Ay, cucha, sumo... Viene corriendo el hijo de la zamputa. Ah, la que desgraciado. Bueno, normal. No me importa. No importa. Voy a regresar por la... Pedo. A ver, ¿dónde se habrá metido esa tarjeta? Tengo el cortacables. Bueno, el cortacadenas. Ahí no hay nada, ¿no? F***, f***, f***. Sabes, acá uno cuando se olvida es la cagada. Ah, es una p*** maceta. Un p*** florero, digo. ¿Dónde estás? Mi tarjeta de pase. Ay, se movió este perro. A ver, este... Inventario. ¿Qué? ¿Dónde está ese libro? Joder. ¿Dónde es miércoles? Está el libro ese. Usó el primer estipular. Taquilla. Beneficio con la voluntiva. Joder. Acá estás. A ver, la tipa, arco y serpiente. Tipa, arco y serpiente. ¿Qué? Bueno, estoy al revés, entonces. ¿O qué carajos? ¿Ese qué es? Ah, el unicornio. Eh, pescado. Pescado, escorpión y vasija. Pescado, escorpión y vasija. Perfecto. Bien. Maldita sea. ¿Dónde más hay una llave? A ver. Llave, 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 llave. Cambiar planta es con tres. Ok. Cambiar plantaje. Ya. Llave, 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 llave. Llave. Lavabos. Cuarto vigilante. La emergencia. Te juro que cuando te marea ya es una huevada. No me voy a deshacer de esta vaina. No, no. No, no. Ya, ya, ya. Tenía mi escopeta, carajo. A ver, entonces, ¿a dónde me falta ir? Creo que por acá. ¿O no? Estúpido perro, cállate. Voy a examinar mejor acá. A ver, estoy... Sala de prensa, sala de observación. ¡Oh, ese huevón! Está intacto el mierda ese. Baños. Acá viene una, creo, una llave. ¡Carajo! ¡Cómo odio! Cuarto de vigilante estaba cerrado. Cuarto de vigilante estaba cerrado. ¡Ay, cucha, su madre! Debo salir a ese imbécil de mierda. Puta madre, oh, me llega la alpinga hoy. ¿Dónde chucha está mi mierda? A ver... Puta madre, oh, qué cólera. Es un huevón eso, hijo de la mil putas. Puta madre, oh, me llega la alpinga hoy. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Mérete, cocha, tu madre! ¡Carajo! ¡Oh, qué terco este huevón! ¡Oh, concha de tu madre! ¡Oh, muérete, mierda! Puta madre, acá estaba esta huevón. ¡Ay, ay, ay! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Examinar, exam... ¡Examinar, pepapú! ¡Examinar! ¡Bien, ya está! Mi cuchillo está más hecho a mi árcoles. Otra llave más. ¿No puedo sacarla de allá y traerla para acá? ¡Ah, yo me olvidé concha de su madre! Ahora vamos a leer estas huevas, a ver. Comisaría, misceláneo, tutorial. Circular sobre estaquillas. Beneficio de hierbas. Gema roja, garbatos de alguien. C4, superviviente, funciones de caja. Circular de las taquillas. ¡No! ¿Dónde está esa caja portátil? No. Ciegos. Fue todo ese registro de eventos. Informe de operación. ¿Dónde está eso de 15 derecha, 15 izquierda? ¡Esa huevada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Joder, no me acuerdo cómo chucha era. Era este, 15 izquierda. No, 7 izquierda. ¡Joder! ¡Joder! Siete izquierda. Siete izquierda. 15 derecha. ¡Puta! ¡Me paso hoy! ¡Qué difícil es! ¡Mierda! ¡Mierda! Siete. Quince. Y luego nueve. Voy a abrir como sea, huevo. Siete izquierda. Siete izquierda. Nueve derecha. ¡Puta madre! ¡Qué cólera la concha! ¡Mierda! Siete. Quince. Nueve. ¡Mierda a la izquierda! ¡Puta madre! ¿Pero por qué se presiona así, huevo? Se ha invertido en la mierda esta. Siete. ¿Quién? ¡Puta madre! ¡Me cago en la mierda! ¡Puta madre! Siete. Quince. ¡Qué basura, huevo! Estoy todo cagado, concha de su madre. Ahora la huevada esta, ¿dónde era? Vida de mi, árcoles. Atención. Un poco continuar, garajo. Ahí tengo que subir esto. No, mira, había para cortar que había aquí. No, mira, beck. Chévere. Genial. Ah, ya ve, corajoncito. Locker room. Cap. Cap. De capitán. Tengo una cura, pero no puedo usarla. Qué f***. ¡Ay, concha de tu madre, hijo de la puta! ¡Tu madre de mierda! Me has hecho sustar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ven para la mierda! ¿Dónde se fue? ¡Vamos a usar mi hierbita! ¡Ven para la mierda! ¡Ven para la mierda! ¿Aca había algo? ¡Depósito de seguridad! ¡Ah, ya sí había algo ahí! ¡Aca! ¡Ven para la mierda! 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 Qué cagada, oh, mirá la pinga Siete Nueve Qué chupada de huevos La puta madre, boludo Bueno, aquí voy a dejarlo Porque ya estoy con hambre A menos creo que ya tengo el escopeta Ah, no, todavía no recojo el escopeta, qué imbécil Puta madre ¿Tienes que chillar tanto? Yo le había disparado en la cabeza, perro de mierda Estúpido perro, maldito Joder Joder, joder, joder Qué huevada La puta que lo parió Santa puta madre, boludo Bueno, ya está Bueno, ya está Quiero S – M Nur V Gracias.